Oye, hermano, entonces tú te fuiste a esa primer comunidad y de ahí entiendo que te estuviste cambiando. Me mandaste el mensaje que te fuiste a Italia y luego ahorita a Los Ángeles. ¿Todas las comunidades a las que has ido, tienen el mismo sistema? ¿Funcionan igual o cada una está enfocada a alguna técnica o alguna filosofía diferente o cómo funciona? Ok. Esta es una, por así decir, un movimiento mundial llamado Ananda, que fue fundado por un discípulo directo de Paramahansa Yogananda. Su nombre es Swami Kriyananda. Él, después de haber oído a Yogananda en una plática en Beverly Hills, que Yogananda dijo, miles de jóvenes deben de ir al norte, al sur, al este, al oeste, y popular la tierra con pequeñas colonias que demuestren que una vida simple con ideales elevados llevan a la más grande felicidad. Y él lo tomó al corazón y lo manifestó. Hizo nueve comunidades hasta ahora, son las que existen alrededor del mundo. Y enormes, ¿verdad? Sí, son, bueno, a lo mejor las más grandes hay, a lo mejor, no sé, 300 personas, 200 viviendo allí, pero en California, en Seattle, en Oregon, en Italia, en India, y todas tienen, bueno, que todos practican el Kriya Yoga, pero también el principio que une a todas estas comunidades son dos. Una es que las personas son más importantes que las cosas, o sea que si hay algún proyecto que tiene que pasar, lo que sea, pero eso va a dañar el progreso espiritual de alguien, no es para nada una pregunta ni siquiera, ¿no? Primero es el progreso espiritual de las personas, después cualquier otra cosa. Entonces, uno, las cosas son más importantes que las, perdón, las personas son más importantes que las cosas, y el otro es un dicho en sánscrito que se traduce a, donde hay acción correcta o dharma, hay victoria. Entonces, siempre tratar de hacer lo correcto, por el motivo correcto, en el momento correcto, como tratar de sintonizarse con la voluntad divina. ¿Eso es a lo que, perdón, eso es a lo que se le llamaría ideales elevados? Puede ser, sí. Esto es parte de, al menos, Yogananda cuando dijo ideales, él dijo high thinking en inglés, que quiere decir como el pensar alto, high thinking. Yo lo traduzco como ideales elevados. Pero yo creo, realmente, todas las enseñanzas del yoga, ¿no? Yaman, yyama, todo lo que conlleva, todas estas prácticas, el ser dhármico, bueno, un montón de cosas, pero en Ananda se ha traducido especialmente en estos dos principios. Y eso es lo que une a todas estas comunidades, porque cada una es diferente. La comunidad en Italia está más centrada en ser como un centro donde reciben huéspedes. En Washington hay una granja, ¿no? Y está más enfocada en eso, en crecer alimentos y todo. Entonces, las manifestaciones son muy diferentes. Son independientes económicamente, de manera organizacional, organizativa. Se me olvidé el español. Organizacional, sí, sí. Son independientes, pero todas están unidas por eso, por esas dos cosas. Estos dos principios que te digo, y que obviamente que todos son discípulos de Yogananda que practican sus técnicas y sus enseñanzas. Oye, hermano, y cómo, digo, es una curiosidad que yo tengo. Yo nunca he vivido un estilo de vida como tú lo estás haciendo en este momento en alguna comunidad, etcétera. Tú me dices que son independientes, ¿ok? ¿Cómo obtienen esos recursos? ¿Venden productos o simplemente lo que ahí generan es para ustedes mismos o cómo funciona? Pues te digo, cada comunidad funciona de manera diferente. Por ejemplo, en Italia, la comunidad es un centro de retiros. Entonces, el staff realmente, la gente que cocina, que limpia, que da las clases, que maneja las contabilidades, todas esas es la comunidad en sí. Y la gente que está comprometida y que quiere vivir juntos y todo eso. Y entonces, obviamente, allí el ingreso mayor es a través del servicio a los huéspedes, ¿no? Todos los... pues obviamente ofrecerles habitación, ofrecerles comida, ofrecerles los cursos, los talleres. Y todo eso es lo que les da el ingreso. Ahora han tenido que hacerlo todo online y les ha dado también la oportunidad de enfocarse más en desarrollar la comunidad misma, que se había estado desarrollando en servir a los huéspedes, pero ahora se está desarrollándose a sí misma, enfocándose en agricultura y otras cosas como esas. Y por ejemplo, en Ananda Village, en el norte de California, hay... también hay un... pues es un área muy grande, no sé cuánto es en hectáreas, pero son 900 acres. Hay un centro de retiros pequeño, pero es nada más como una partecita de la comunidad, no es como en Italia, por ejemplo. Y entonces, bueno, eso también ahí es una fuente de ingresos, pero hay, por ejemplo, negocios independientes. Por ejemplo, hay alguien allí que puso su propio negocio de... astrológicos, ¿cómo se llaman? ¿Qué? Astrológicas. Astrológicos o piedras preciosas astrológicas. O hay un negocio que vende... comida, ¿no? Como decir, enlatada o todas estas cosas. Como un supermercado. Entonces, hay diferentes modalidades, ¿no? Obviamente, las donaciones, también siendo una institución de... sin fines de lucro, y una institución religiosa, las donaciones es una parte muy importante del ingreso. Y bueno, pues ya sabes, aquí ahora tenemos la casa editorial de Ananda, donde se publican los libros de Swami Kriyananda, de Yogananda, la música. Entonces, hay muchas formas. O sea, no hay una forma fija de decir, así es como estamos haciéndolo y así debe de ser. O sea, es generar los recursos a como sea necesario. Obviamente, pues, distribuyendo la información, en este caso de Yogananda. Sí, eso es, sabes, más que la información, es la vibración. Por ejemplo, yo tengo un amigo, su papá trabajaba, pues, en algo que no tenía nada que ver con la espiritualidad. O sea, yo sé que era como una... que trabaja en la madera. Carpintería. Carpintero. Pero me parece que tenía otros negocios también. Y entonces él veía gente de afuera de la comunidad, ¿no? Que hacía negocios, compraba, vendía, ¿no? Que proveedores y, no sé, clientes y esto, ¿no? Y, bueno, toda esta gente, pues, a lo mejor sabía algo, pero realmente, pues, no tenían por qué saber nada de su vida privada, ¿no? Era una relación profesional. Pero el día en que falleció, este señor, uno de sus proveedores, me parece, le llamó a su hija y le dijo, le intimó que él sintió que había perdido a su mejor amigo, que ni siquiera lo había conocido, que nada más habían hablado por teléfono y que era un proveedor, ¿no? Y es esto realmente lo que... Él era, pues, mucha gente lo consideraba casi un santo, una persona muy simple, muy sencilla, pero de una sintonía muy grande con Yogananda. Entonces, se trata más bien de eso, de compartir el amor de Yogananda y, obviamente, sus enseñanzas, sus técnicas, pero no está limitado, ¿no? A nada más las enseñanzas. O sea, te digo, esa persona vivía en la comunidad, tenía su negocio que no tenía nada que ver con la espiritualidad, pero él tenía su propio ministerio. Claro, claro, claro. Sí, como tú dices, o sea, emanaba esa vibración, emanaba su ser independientemente de qué funciones estuviera desempeñando para, pues, proveer a otros de diferentes materiales. Y es muy interesante porque yo creo que a veces se nos olvida que nuestro trabajo, sea el que sea, pues, es parte de esa fuente creadora, universal, Dios, como se le quiera llamar. Y a veces queremos buscar a Dios afuera cuando ya estamos trabajando con Él, como en este caso en la carpintería o en este caso tú, pues, haciendo tu labor ahí en la comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, pues, yo creo que tenemos que valorar más lo que hacemos y eso, pues, obviamente, al estarte sintonizando día con día en tu trabajo con Dios, pues, va a elevar tu vibración y va a hacer que la gente, como en el caso de este señor, pues, sientan esa vibración y la comiencen a compartir con otras personas. Exacto, es lo que se conoce en el yoga como karma yoga, ¿no? Karma yoga. Es sentir que no eres tú el que hace, sino que es Dios el que hace a través de ti, ¿no? Y hacer sin el deseo de los frutos de las acciones, ¿no? Simplemente por el servicio, el servir a Dios en los otros.